hola amigos el diseño de este molde de lápiz para ahorita para el día del maestro y pues bueno para eso vamos a utilizar lo que viene siendo resina epóxica y yo utilizar unos 20 mililitros de resina lo vamos a hacer aquí si no tiene el vasito de estos pueden utilizar también estos de silicón aquí te indica cuánto de resina puede ser 10 mililitros del componente hay en litros del b se mezcla a la mitad correctamente y ya con eso tenemos para preparar lo que viene siendo esto de la resina vamos a utilizar yo lo voy a hacer el color de doradito y la puntita la vamos a poner negra y bueno en la parte de arriba rojo rojo o rojo entre rosita rojo en la parte de arriba ok entonces vamos a hacer vamos a dividir esos mililitros para hacer tres capas negro la puntita una cosita nada de negro amarillo y rojo en la parte de arriba sale y pues bueno vamos a mezclar primero viendo la red finalizar al final voy a utilizar estos vasitos de silicón porque es más fácil ya nada más divido entonces voy a preparar 30 mililitros 30 mililitros porque voy a hacer otros otras cositas más para que me sobran pero en realidad yo creo mucho 20 mililitros para este molde citó sí entonces vamos a dividirlas lo que viene siendo la resina en partes en tres partes uno mínimo del negro que viene siendo la puntita nada más el amarillo va a tener un poquito más y el rojo un poquito menos sí entonces vamos a revolver resina recuerden que es mitad a mitad de ok bueno ya tenemos aquí revuelto todo para el lapicito vamos a ir vertiendo poco a poquito ok haganlo con paciencia lentamente sí vamos a hacerlo vamos primero por lo que viene siendo pues todo ya fue por el amarillo en medio primero y lentamente desde que llegue el negro en la puntita y luego llega él y se copa muy poquitito del negro como ven y vamos al rojo y miren qué bonito se ve voy a poner un poquito ahí vamos a ponerle más dorado y así vamos a irlo dando poco a poquito sí hasta que vaya llenándose todo el molde ponemos un poquito más negro sí porque luego viene el dorado para acá abajo y así sí bien y vamos a poner un poquito más rojo arriba y ahí se va formando el lápiz ya cuando vemos que está al bordecito para que no quede así este ¿cómo se llama? picudo o no sé filoso cuando uno lo desmolde que quede llenito de resina ¿si me entienden? por un lado uno ves, así, te pones tu cabeza así de ladito y ya ves, ah ya está listo y le ponemos spray anti burbujas se elimina la burbuja y esperamos a que sea bueno vamos a desmoldar el lápiz y yo oh miren qué bonito aquí lo podemos personalizar le podemos poner un nombrecito para que se vea más cool vamos a ponerle un nombre y le vamos a poner resina a la parte de arriba yo tengo aquí un nombre en vinil que hice la maquinita de Cricut y se lo voy a pegar al quebrito y le voy a poner el capa de resina en la parte de arriba pero esta ocasión lo voy a usar resina UV como ven ya le puse el nombre ahora voy a poner resina UV en la parte de arriba y con la lamparita lo vamos a secar así para que se proteja el nombre para que se vea más cool ok vamos a ponerlo ya que está le vamos a poner la argolla y le vamos a poner el llaveito yo aquí ya lo tengo listo le voy a poner unos labios o si no le voy a poner una burla de estas yo creo que probablemente le deje los labios porque se vea más cool ok entonces vamos a ponerlo aquí tenemos las pinzitas y vamos a armarlo el llaveito y yo creo que se lo voy a dejar así con los labios le iba a poner la burla esta amarilla pero creo que me gustó más con los labios para que conviene con el lapicito ok espero que les guste esta idea este molde ya lo saben lo encuentran en temu lo compre si no me recuerdo también lo encuentras en aliexpress en shane si no me recuerdo también está en shane no es tan caro vale como 50 pesos más o menos ese molde y pues bueno esta es una idea espero que les guste también lo pueden hacer diferentes colores o incluso dejarlos sin personalizar si entonces para gente que no tiene maquinita para para poner los nombres personalizados pues también lo pueden hacer así diferente bueno y los brillitos estos siempre se compraron aliexpress lo busco como purpurina holográfica como quiera quien el link de este de este vídeo les voy a dejar la descripción con los links de compra donde he comprado lo que vienes en los los moldes este molde de labios lo compré en walmart en el área de repostería me costó creo que 50 pesos si no me recuerdo 40 pesos por ahí más o menos espero que les guste y bueno suscribirse a mi canal estaré subiendo más contenido más vídeo y espero que les guste este este tutorial para el día del maestro miren qué padre nos vemos pronto los de jacos colisa bye bye